Yo también quiero saber qué pasó con la comadre y con el churero. ¿Quién es la comadre? Es un jovencito que salió de Paraguay al mundo por pertenecer al grupo de chicos de sonidos reciclados de mi tierra, de Cateura, que se vino haciendo famoso mediáticamente gracias a su cuenta, a su perfil en Instagram, por videos bastante simpáticos que a mí inclusive me llamaba la atención y me parecían casi ahí. Más adelante empezó a aumentar la cantidad de contenidos, a aumentar el nivel de vulgaridad, el nivel de groserías, pero para mucha gente lo interpreta como casi ahí. La fama del chico lo llevó a ser invitado por una de las telefonías más famosas de Paraguay a un evento de youtubers de Paraguay y del mundo donde el churero se pichó. El churero mediático en Paraguay, famoso en todas las redes sociales de Paraguay y en los medios masivos de comunicación por polémicas, escándalos, allanamientos, supuestos casos de extorsión, travestis, prostitutas, factureras y un montón de historias relacionadas todos al morbo y a la estupidez. Entonces al churero se le ocurrió criticar al contenido del evento y a los chicos, más que nada, más que al contenido, a los chicos quienes fueron invitados, quienes sus padres le pagaron la entrada, perdón, 500 mil, dice que estaba la entrada, al evento de los youtubers realizados hace pocos días en nuestro país. ¿Qué pasó con la comadre y el churero? Es el enigma. ¿Por qué? Porque cuando el churero se le ocurrió criticar a la comadre, cae el perfil de la comadre. El churero juega con eso, se atribuye a haber tumbado la página. Mentira, pero desde todo punto de vista. Entonces empieza el ataque de los youtubers, mariquitos mediáticos especialmente, en todas las redes sociales de Paraguay. Inclusive, uno de los exponentes más famosos del mariquismo mediático, Paul Andú, también se unió a la campaña de todos contra el churero en un video donde le culpa al churero de haber caído en la página el perfil de la comadre. Pero en el siguiente video reconoce haberse equivocado. Muy bien, Paulito, muy bien. Hay que reconocer cuando uno se equivoca. Entonces yo también me pregunto, ¿qué pasó con el perfil de la comadre? ¿Por qué desapareció cuando el churero le criticó? Después de tres días le devuelven. Yo creo que la comadre tiene mucho que ver con un sistema del gobierno para desviar la atención. Yo creo que la comadre es el producto del nuevo orden mundial, inclusive. De entrar a la cabecita de la gente y tratar de cambiar su modo de ver el mundo. Nuevo orden mundial, busquen en Google. Su intención es efectuar un control completo y total sobre todos los seres humanos en el planeta. Y para reducir drásticamente la población del mundo en dos tercios. Mientras que el nombre de nuevo orden mundial es el término más utilizado hoy en día para referirse vagamente a cualquier persona involucrada en esta confinación. El estudio exacto de quien representa a este grupo es complejo e intricado. Entonces la comadre sería una especie de anticristo mediático. Sería el chico que va a cambiar el chip de nuestros hijos. Será el chico que va a hacer que esté de moda ser mariquito mediático. ¿Será que después va a pedir matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Será que después va a estar a favor del aborto? ¿Qué es lo que representa la comadre? ¿Por qué es que la caída de su perfil acaparó los medios más importantes de Paraguay? Fue una forma de llevar para otro lado la atención pública que estaba enfocada en gente del Congreso. Yo tengo miedo de la comadre. No sé qué es lo que representa. Acá tienen un pequeño resumen de la polémica entre la comadre, los mariquitos mediáticos y el churero en Paraguay. Dios mío, miedo. He visto que vinieron muchos personajes internacionales a nuestro país. Youtubers. Y estaba analizando acá algunos de los personajes y todos son orgullo, orgullo gay, orgullo loca. No es que tengan nada contra las preferencias sexuales, creo. Pero yo a mi hijo no le llevaría a un evento donde todos entre ellos se lamen, se pasan el cuello y dicen que son las más perras. Porque si tu hijo le ve como hídro a eso, que también corre el riesgo de que tu hijo también diga, yo quiero ser como él. A mi estado de ejemplo, la mayoría son, no de los que sean gays, son locas. Son locas y orgullosas de ser locas. Orgullosas de ser las más perras. Así que a esos padres que les haga esas cosas extrañas, a sus hijos de 9, 10, 11, 12 años, no, 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 no. Tenga la edad que tenga, creo que tiene que canalizar un poquito de voz que le trae llevando a su hija y que está consumiendo a su hijo. Y a lo mejor queda como discriminador inclusive de mi parte. Pero tenemos que informar más de un poquitito de orden de nuestras familias en ese sentido, ¿verdad? Decirle a tu hijo que está mal ser un youtuber loca y estar orgullosa de ser y embodiva y decir que es la más perra y venderse como un objeto de placer gay. Porque acá no estamos criticando el hecho de que sean gay los youtubers la mayoría, no, eso no se critica. Que eso casi que quiere vender al mundo con un orgullo, hacerse de la loca, metirse de mujer a dar con tacones, la merda y decir que eso es la más perra. Claro, yo no le llevaría a mi hijo un elemento así, no le voy a encargar una burbuja, yo le diría, le digo, eso es la más, así no hay que hacer. Compite el bobo de eso, no se, a lo mejor queda mal y queda como retrogrado de mi parte, pero la mental de lo que hacen, lo venden como divas a locas del orgullo gay. ¡Volvió a la más perra, perris! No sé por qué. Volvió a la más herdias a mi amistad, no le puedo superar a mi ex, él comendaba de todo. Con la chicle, así, mira, le sacaste todo lo que tiene, usted te engañó. No le perdonás, next, next ya, next ya, después este, mmm, no, este, mmm, tiene muy chico, next ya, este, mmm, qué tal este, mmm, de todo, no, este es demasiado grande, me golpea todo. Y hace una maldita desgraciada, aníme, te que porque la próxima te va a patear por tu cabeza y te engañé. ¿Entendieron, Vico, el mensaje de tener un chicle y escupir si es grande y escupir si es chico y que tiene luego pelo en la boca porque parece que estaba haciendo no sé qué historia? Y a las chicas que sean perras, que mientras más perras sean, tienen que estar más orgullosas y entendieron que usted, yo estoy mal de la cabeza, vio. Comunicado urgente, la cuenta de Instagram de la comadre fue inhabilitada, estoy hablando recién con él, por causas, bueno, no muy claras todavía, pero ya les voy a estar yo por lo menos informando a usted lo que pasa, ¿sí? Bueno, ¿qué te enteraste de lo que pasó esta noche? Estoy viendo, no puedo dormir porque es demasiado interesante, ya está, esto, y me pica todo el chisme, demasiado gusto ya da. Eh, murió el perfil de la comadre, y la gente me viene al ataque culpándome a mí. ¿Por qué me culpan a mí? Yo no tengo nada que ver, yo hice mi opinión nomás sobre la comadre. ¿Vos tenés tu opinión sobre la comadre? Yo le, te juro que no la conozco, pero me encanta su personaje, así también, yo creo, yo respeto tu opinión, que digas, a mí no me gusta esto. Pero tampoco la comadre, no a las locas, la que quiere ser loca, tiene que ser loca, salir y parar al mundo si quiere también, ¿entendés? Yo te conozco también a vos de plan, y sé que estás haciendo esto para tener prensa, porque eso es una loca, como ella. De una u otra forma, esto genera tráfico, ¿vos sabés cómo funciona esto? Pero, te salió unido demasiado bien, ya te salió lo que querías, felicidades, ya tenía un guión de gente atendiendote. Están todo pendiente. Déjale, nada, demasiado bueno es, y tiene talento. ¿Cómo va a ser la más perra de todas? ¿Cómo va a ser más perra que yo, por ejemplo? Ah, caballero, ahí está la opinión de ella, por supuesto la opinión de todos cuenta. Espero no arrepentirme de meterle a Toñito en esta transmisión donde debatimos. ¿Está bien ser la más perra de todas? ¿Quién es la más perra de todas en verdad en Paraguay? ¿Cómo están, Churero? Porque no son ellos, son reales. Creo que yo, como Toñito le diga a la comadre, que va a ser mejor que él sea él, ¿entendés? No montajador. ¿Qué opinás del lenguaje que utiliza en su video? De la forma, ¿cómo se refiere al género femenino? Es lo que vende, Churero. O sea, para mí vende esto. Y si vamos a irnos por eso, creo que va a alzar también cosas que es lo que él dice. Y si vamos a irnos por eso, yo también soy uno de ellos, ¿entendés? O sea... ¡Hola, Pablo Pintos! ¿Cómo estás? Acá nomás estábamos con los chicos. ¡Pablito Pintos! ¿Querés que te diga Pablito o querés que te diga Pablita? ¡Como quieras, bebé! ¿Qué opinás de la aparición de la comadre actual en las redes sociales y que hoy haya muerto su perfil en Instagram? No sé, la verdad que... Interesó, o sea, nunca me importó si existen y si no existen, ni nada de eso, porque yo no vivo de ellos. ¿Vos veías sus videos? Sí, algunos, así cuando se compartía algo así, sí, pero si es por mí no veo. ¿Te causaba gracia? No, jamás me causó gracia, o sea, para mí no tiene nada gracioso. Encima es muy ordinario, dice muchas groserías. O sea, es muy yuruguasú nomás, o sea, es muy grosero. A mí me dijeron que él no te quiere tanto a vos, que porque demasiado mostras el culo. ¿Eso? Mi amor, pero el culo lo muestra la persona que tiene un cuerpo. No sé cómo te voy a explicar la verdad. ¿Por qué opinás que cada vez la gente le hace más famoso a las personas que curten el estilo gay, el estilo LGTB, o llamarle, no sé cómo se le puede llamar? No sé. ¿De 10 hombres cuántos son gay? Ocho. 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 La gran mayoría. Ahora pues está de modo a chillarte, a hacer tutoriales como mujer. Ahí estoy yo, miren. ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? Tuntuyi, ¿qué es lo que pasó contigo en Ciudad del Este en los primeros a contarnos eso? No, eso es un detalle. Déjame hablar de ese tema que vos estás tocando, me gusta. Que estamos proponiendo, porque el debate pues hay que generar. Y esta comadre, ese volvió un fenómeno en las redes sociales, especialmente en Instagram. Horrible. Bueno, de por ende, por el don que tiene de dar gracia, alegría, está bien. Pero lo que promueve y lo que vende es horrible, horrible. Estoy totalmente en contra. Es una vergüenza, un asco. Creo que también la empresa personal responsable de promover ese festival, totalmente en contra de eso. Tiene que entrar ahí el ministerio. Imagínate lo que es lo que es. Para mí está totalmente. Se acabó. Que sea una guerra. Que le meten una preguesa. Pero lo que él vende es horrible. En redes sociales y todas las juventudes siguen. Eso es feo, feo, horrible, horrible. Y evidente. Que le meten una preguesa. Pero lo que él vende es horrible. En redes sociales y todas las juventudes. Sí, eso es feo, feo, horrible, horrible. Y evidentemente es una influencia. Porque acá me están atacando, me están amenazando todito mal. Porque ya está entrando en muchas de las cabezas. A muchos le está convenciendo. No, y es feo. Horrible. Gracias a Dios para hoy. Y ahora nuestros presidentes. Somos todavía un país que está con la familia, con los ministros familiares. Todavía no vendimos, no nos vendimos. Y tenemos que pelear por eso. Gracias. Gracias, tontuñi. Un abrazo grande. Que estés bien. Dale. Dale, yo veo. Bueno, ahí está. Gente que quiere entrar en la transmisión. Gente que piensa a favor o en contra. No hay ningún problema. Ustedes pueden opinar. Acá se escuchan las opiniones de todos. ¿Ok? Mis niños, ¿cómo están? No sigan ninguna cuenta. Mañana ya estoy de vuelta. La más perra jamás será destronada. Ya lo veremos. Maldita perra. Yo sí te quiero mucho, en serio, y te aprecio. Te mando un beso gigante. No tengo nada en contra, en serio. Te mando un beso gigante. Para que todos tus seguidores también son gigantes. ¿En serio sos un capo? ¿En serio sos un capo? Te felicito, realmente te felicito. Te mando un beso. ¿Tendrá las marcas del 666? ¿Es el anticristo en Paraguay? ¿Representa al nuevo orden mundial? Ni con los políticos se manifestaron de forma tan abrupta la gente en las redes sociales. Instagram explotó, Twitter explotó, Facebook también. Todos a favor de la comadre y contra el churero. ¿Ustedes tenían miedo del churero? Yo creo que el peligro nació ahora. Tiene nombre y apellido. Y le tengo miedo. Tiene seudónimo, tiene marcante. ¿Y quién es? La comadre. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Dios mío, miedo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. La comadre. Gracias.